Oh, I ask myself for everybody in here Oh yeah, oh yeah And I can't wait for you, I can't wait for you Te confundiste No soy yo quien me dé, cambia de actitud Quis, todo viste Me lo sé, no estás, me lo he Te confundiste con los sueños Es que no me lo he Te confundiste No soy yo quien me dé, cambia de actitud Quis, todo viste Me lo sé, no estás, me lo he Te confundiste con los sueños No sé, no estás, me lo he Te confundiste con los sueños Te confundiste con los sueños ¡Gracias! ¡Gracias!